Muy buenas comunidad, hoy estamos en el segundo vídeo del regreso al 3D Colimited 2 Hoy vamos a ir a la autoscuera para sacarnos las licencias que nos pertoca Para participar en esto del Solar Crawl, si recuerdo bien Vale, vamos Tras un accidente o salirte de la carretera, tienes la posibilidad de volver rápidamente Vale, ahora vas a tener accidentes No me lo creo ni yo En la vista en primera persona podrás ver el interior del coche Lo malo es esto de los intermitentes, que desde el interior no se ve Para saber dónde estás en la isla es importante utilizar el mapa No está lejos esto, un poquito solo Ah no, y de golpe no Lo quiero conducir, acá afuera Aguanta atento tío Ahora No le pase nadie ¡Anda que mataos! Ya ha habido un accidente Es que ni te lo indican, entonces yo no sé si tengo puesto el indicador o no En la vista a un kilómetro y medio Pues si se pasa en el servo, lo paso yo también, no te fastidia Cooperativo Solo tienes que encender las luces delanteras ¡Anda que! Bueno Sin comentarios Sin comentarios Ahí te quedas Disculpa tuya Gire a la izquierda en la siguiente intersección Su destino está a un kilómetro En esta agencia puedes comprar y vender tus propiedades Buah, una policía, vamos a comportarnos Gire a la derecha Ah, ya se ha ido ¡Vamos, que pa' hoy, hombre! Su destino está a 500 metros Ah si Gire a la derecha en la siguiente intersección Ya voy pa' allá A ver como se hace esto Gire a la derecha Me estaba señalando hace un segundo Ayer La escuela de pilotos te permite obtener las licencias necesarias para participar en campeonatos Vamos pa' allá Hola ¿Ya te instalaste en tu casa? ¿Hola? Mira, Todd Parece que hay competidores ¿Quién eres tú? ¿Te importaría presentarme? Te presento a Miami Harris Estará entre tus oponentes en esta competición Vale Espero que tengas más talento para conducir que para vestirte La verdad es que alguien debería darte consejos en estilo Ven a verme Claro, después de que te haya ganado ¡Chao! ¡Qué maja! Ten cuidado con Miami Está como una cabra al volante y hace cualquier cosa con tal de ganar una carrera Aunque bueno, tú aún no tienes licencia para este campeonato Pues empezaba bien Vamos a ver Me voy a hacer un buen día No hay niña No hay niña Quiero pensar que esta de un golpe No hay niña Qué maja Pero esta de un golpe En cuanto no hay niña ¿No hay niña? Quizás Bueno, de clásicos son pocas, eh. Son solo dos. Y de... y todoterreno, también. Los alfatos son las más largas. Vamos, para allá. De acuerdo. Ok. Vale, primero. ¿Qué luego va a hacer aquí? Vamos a ver cómo lo haces en este sencillo ejercicio. Tienes que conducir tu coche a través de la curva... ...controlando la frenada para detener el vehículo dentro de la zona. Ah, vale. De acuerdo. Vamos a ver. ¡Desperto, por favor! ¡Desperto! A ver cómo te lo curras en este ejercicio. Vamos a hacer esto, tío. Tienes que conducir a través de la curva controlando la frenada para detener el vehículo dentro de la zona. No, perdón. ¿Cómo se hace para conducir esto? Bueno... ...parece simple. Pero no hay manera que chuta. Vamos, ahora nosotros. Bueno... ...más o menos. Muy bien. Otro test aprobado. Pues es el primero. Venga, nueva prueba. Prueba de Slalom. La prueba de Slalom es una buena manera de comprobar si dominas la frenada, el control del vehículo y su aceleración. No... No, no. No, no... No, no. La prueba de Slalom es un poco complicado. No, no, no. No. No lo veo, eh. Yo creo que me voy a llevar casi de los conos. A ver, a ver cómo lo llevo Muy bien, otro test aprobado He tenido que ir reduciendo porque ya lo veía yo Vamos a poner que intentar, a ver No, repetición Sí, he ido frenando porque ya me veía que a mí me iba a comer los conos Vale, ahí voy a seguir frenado Vale, precioso Venga, siguiente Cómo se quita esto, tío Nueva prueba Pero por ahora parece bastante fácil, eh En las cargas encontrarás diferentes curvas y pendientes Esta prueba te preparará para todo lo que venga Vale, venga Vamos a muerte Más chema de velocidad, cincuenta Yo a ciento cincuenta El árbol me ha hecho rebotar A ver, girada Está vestida Venga, hambre Ojalá ¡Qué mal! Vale Vale, fatal Suspendido ¡Fracaso! ¡Hala, toma! ¿Ahora qué me vas a decir? Bueno, es un buen profesor Vamos a probarlo de nuevo ¡Que se me ha catao! ¡Uf! ¡Me ha chichet, vea! Eso que es bueno, malo eso tiene que ser bueno que estaba decidido felicidades no tuviste un solo error lo has logrado sin problema vamos a ver la siguiente tienes que adaptar tu manera de conducir al buga y al clima no se te olvide ajustar la frenada cuando la pista este mojada ya veo como va a acabar esto vamos a acabar la banca a ver, iba a haber un patinaje flipante espero que el coche no me vuelque no limpia parabrisas ¿en serio? no puedo creer no me ha salido hasta tan mal ahora mira que soy tonto tío tengo que pararme ahí y yo ay miro salto yo quería desgapar de nuevo no me la meta anda que no soy payaso yo eh, ya lo he hecho ya demasiada tensión relájate no me las pelinas o algo estoy de los nervios lo que se es esto que he cambiado de la evolución es esta vamos a ver la repetición a ver como me ha salido casi, casi bueno casi, me paso felicidades ¿no tuviste un solo error? lo has logrado sin problema a ver la repetición espero que me ponga un buen ángulo bueno, no está mal voy a ser mejor, eh vamos a ver la siguiente felicidad no me arregas tanto que al final me lo creo ya que habrá tráfico en la carrera tendrás que adaptar tu posición y el ángulo de acercamiento en función de los vehículos que te vayas encontrando en esta prueba tendrás que evitar a los otros coches vale venga a los de la policía un secenario cuidado, cuidado cuidado ahora era muy difícil a ver la última felicidades ¿no tuviste un solo? a ver como te curras esta carrera de entrenamiento de dos vueltas esta es la mía este es el examen final el examen vamos a ver y ACE Ya, cuidao, pero ¿qué haces? Al final voy a cargar la caja de cambios, así se ha ruido. ¡Derecha! ¡Toma ya! Uff, ya ha boteadoísimo. Espero hacerlo ya bien, pero si no... ¡Vamos, cinta! Se lo agasto yo, ni freno ni nada. ¡Ah! ¡Maldita farola del demonio! ¡Me has fastidiado la carrera! ¡Oh, Dios, esa farola! ¡Demasiada tensión! ¡Relájate! ¡Papá! ¡Papá! ¡Farola, ella! ¡Vamos a poner el intermitente! ¡Casi! ¡Casi me la pego! Se hace sin, se hace sin, un poquito de freno, voy a llevarme chuta. Te lo tengo jurado, Farola Vamos bien, vamos bien Cuidado, cuidado, cuidado No me ha ido ni nada, eh ¡Felicidades! ¿No tuviste un solo error? Lo has logrado sin problema Vamos a ver la repetición O sea, siete décimas que me han quitado ha sido cuando me he salido del asfalto en la girada esta última Creo que estaba conduciendo con los ojos cerrados, ¿no? Eso me ha aparecido en el lateral Ahí me habrá quitado unas pequeñas décimas, digo yo Está guapa esta parte de Ibiza ¡Qué control! Desde aquí, desde el aire, parece que vaya lentísimo el coche La verdad que de ahí no se ve nada ¡Qué mala cámara me ha puesto aquí! Vale, perfecto, nos vamos a volver a la autoescola ¡Felic! ¡Qué guapo! Esta licencia te permite acceder a nuevos eventos Así que ahora podrás acceder a un nuevo campeonato Sigue el GPS para llegar hasta él ¡Buena suerte! Gracias por tus consejos, Todd Perfecto, ya tenemos una licencia Perfecto Tecla nueve ¿Cuál es la tecla nueve? Bueno, botón nueve ¡Mi idea! Botón nueve No, 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 salir, no No Había todo ¿Cuánto Estas 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 pruebas No 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 había dos licencias O algo Ayuda Al C3 Ah, en Hawái No Aquí Vale, ya entiendo Vale Vale, vale O así Vale Vale, porque De coches clásicos ya tenemos aquí Las licencias que Que, bueno Las licencias de clásicos Es la única que hay aquí Bueno, pues Ahora lo que haremos Es participar en un En el campeonato Pero eso ya Para el siguiente vídeo Bueno, espero que Hayáis disfrutado igual que yo Y nos vemos en el siguiente vídeo Un fuerte abrazo comunidad